He escrito este libro con el ánimo de ayudar, sobre todo, a los grupos políticos. El libro es una invitación a visitar un lugar abandonado y desconocido, pero viviente. Es el aparato productivo agrario sobre el que descansa la alimentación de una población que crece infinitamente, multiplicando sus necesidades de vida. Entonces, como veremos más adelante, la población va creciendo, pero el agro no va creciendo en la misma proporción. Entonces, al mostrar estas situaciones, es como recorrer una fábrica obsoleta, obsoleta, mostrando su ubicación territorial, su composición, funcionamiento de sus partes, instalaciones, condiciones de vida en que se producen las fallas estructurales y la barbaridad de los gobiernos segregacionistas que son ignorados por la conciencia política nacional. El agro no interesa a la mayor cantidad de políticas. Ustedes verán, en la reunión de un día, somos unas cuantas personas. Aún en la izquierda, que se rasga la vestidura por lo más indefenso, por el campesinado, etc., no tienen mayor interés en conocer lo que es el agro nacional. Entonces, lo que el libro busca es crear conciencia nacional de que no habrá desarrollo nacional sin desarrollo agrario. No veremos. Eso está fundamentado en el libro, pero algunos rasgos mostraremos. Hay algunas consideraciones básicas, ¿no?, a tomar en cuenta en la visión de este texto. No. Necesitamos saber a dónde vamos como país. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguno de ustedes sabe hacia dónde nos dirigimos al 2050 o al año 3000? Lo primero a pensar son los objetivos del país que aspiramos factibles de alcanzar en el proceso de desarrollo mundial en el que vivimos. Lo segundo es diseñar la estrategia de desarrollo a seguir para alcanzar dichos objetivos. ¿Sobre qué base económica vamos a desarrollarlo? ¿Con qué recursos contamos para lograr nuestras metas de desarrollo? Eso fue lo que hicieron los fundadores de la República. La mentalidad era otra. Pero teniendo claro el rumbo de seguir, se establece ya el plan de desarrollo nacional para el corto, mediante y largo plazo. De este plan matriz emanan los planes sectoriales. El plan nacional de desarrollo agrario se riege por el plan matriz. Hay actualmente esa concordancia. En los tiempos de Velasco había una oficina de planificación y ahí sí sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, a qué tipo de sociedad para la cual estábamos esforzando, no estábamos trabajando. Pero, con la vuelta al sistema tradicional, todo eso se ha perdido. Gobernar sin seguir un plan de desarrollo nacional es ir a la deriva. Esto ha sido la fatalidad histórica de la República, cuyo resultado lamentamos ahora. ¿Podemos corregir esta fatalidad? La calidad de una gestión gubernamental depende del conocimiento multisectorial, de la ideología gobernante y de la pericia en el manejo del plan de desarrollo nacional. De por medio está la suerte de millones de familias gobernadas. Es una responsabilidad muy grande. En todo eso han pensado los grupos de izquierda y están preparados para gobernar. En esta perspectiva, el libro apunta a definir políticas de Estado que puedan ser subidas por las organizaciones políticas que pretenden gobernar el país. Empieza mostrando el proceso histórico que dio origen a la gran división de los ámbitos rural y ámbito urbano. El mal manejo gubernamental de estos dos ámbitos mayores ha ocasionado desequilibrios estructurales desastrosos como se muestra a continuación. Miren ustedes, ¿no? la pobreza rural siempre ha sido mayor en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Siempre. En toda la historia. Y la pobreza extrema estos son datos del del INEI la pobreza extrema en un 60% 60.5% está en la sierra pero la sierra es justamente la región natural más postergada más abandonada la que menos apoyo tiene esa es la forma de gobierno tradicional como consecuencia de todo este proceso la población urbana ha ido creciendo mientras la población rural ha ido disminuyendo ya al 2017 el 82% de la población vivía en el ámbito urbano. Y miren la deformación en todo el país la barra más grande de la población un tercio de la población actualmente está en Lima y ya nadie quiere estar en los departamentos más pobres nadie quiere vivir en Madre de Dios todos emigran Musquegua que con toda su riqueza minera tiene muy poca población ¿no? Y así podemos ver una serie de regiones en que la población ha emigrado entonces la tendencia que estamos viviendo como lo pinta el CEPLAN con una proyección al 2050 la raya roja significa el crecimiento de la producción urbana y la raya azul el decaimiento de la población rural que es la que produce los alimentos la población crece y debería crecer también la economía rural pero no es así en cuanto a la salud hay una desnutrición crónica siempre de color rosado siempre en el ámbito rural son las tasas más elevadas de desnutrición crónica pero así como es en salud es en todos los aspectos claro no puedo poner todos sino unos cuantos pero esa es la realidad ¿no? entonces miren ustedes ¿no? cómo es la situación en que nos encontramos siempre lo rural está postergado tenemos en el acceso a internet la enorme diferencia entre lo rural y lo urbano lo rural está en naranja y lo urbano en gris entonces hay un desequilibrio estructural dañino e injusto entre la ciudad y el campo que ocasiona desigualdades sociales en todos los aspectos las condiciones de vida de la polución rural son lamentables el deterioro del ámbito rural es en todas las dimensiones salud educación economía etcétera eso causa despoblamiento del ámbito rural migración a los centros urbanos aglomeraciones y congestiones sociales de todo tipo en las ciudades de la costa en las capitales más importantes más importantes cuando se valora la producción nacional no se toma en cuenta el aporte del sector rural si no se presenta al ámbito urbano como el que mayor aporta a las riquezas nacionales por ejemplo el sector servicios aparece como el mayor aportante pero en este sector el 80% de la oferta turística del Perú está en zonas rurales y todas las hotelerías depende del turismo que está en el campo pero no solamente en servicios en todos los otros sectores mayormente en tierras comunitarias de pueblos originarios porque la minería es donde proviene la manufactura por decir la leche evaporada o todo tipo de leche de donde viene la leche de donde viene el algodón el algodón de las manufacturas no aparece acá lo del ámbito rural igual el sector de la construcción de donde viene el cemento y de donde viene la electricidad y sin embargo el área urbana tiene más electricidad que el ámbito rural y el comercio indudablemente ¿no? aparece aportando con el 10% al PBI más que el sector agropecuario pero el comercio fundamentalmente es de productos agropecuarios o productos rurales que vienen de todo el país entonces tenemos por un lado que el campo proporciona todos los objetos metálicos y no metálicos pero no se contabiliza como proveniente del sector rural los hidrocarburos petróleo gas ¿de dónde vienen? no es del medio urbano la electricidad para todo uso los materiales de construcción la madera para todo uso la fibra pelos cuero otros para vestimenta alimentos para todo uso el agua ¿de dónde viene? los insumos para las medicinas ¿de dónde los extraen? si no de los productos vegetales hay pues un intercambio desigual de riqueza entre la ciudad y el campo pero es el ámbito rural el que enriquece el ámbito urbano porque si no el ámbito urbano no tendría con qué materiales desarrollarse entonces por lo visto ¿no? hay una responsabilidad de gobierno pero el Perú no tiene visión de desarrollo nacional equilibrado ni conciencia del valor estratégico del desarrollo rural como palanca del desarrollo del país la nivelación del desarrollo urbano rural no es sólo cuestión de equidad sino también de interés estratégico para el futuro nacional si todo proviene del campo ¿por qué no impulsar el campo para acumular riqueza y expandir la economía nacional? pero el sector rural está abandonado el Perú no va a poder ser competitivo internacionalmente si errastra el astra de un ámbito rural atrasado piden ustedes en los ministerios en ningún ministerio ustedes encuentran un viceministerio urbano y un viceministerio rural lo rural no les interesa lo peor del ministerio de educación energía y minas ministerio del ambiente trabajo salud ¿dónde está? lo peor está en el campo ¿dónde están las mejores escuelas? en la ciudad y así por la actividad podemos encontrar una serie de inequidades e injusticias el campo les proporciona la riqueza pero a cambio no recibe nada el Perú es un país mega diverso pero sus gobernantes no han tenido la visión de explotar sus excelentes condiciones en beneficio patriótico mientras no se corrija esta falla estructural nuestro país estará siempre en desventaja frente a los demás países del mundo esa es la situación entre el ámbito rural y urbano en nuestro país cosa que no sucede en los países desarrollados ¿y cuál es la situación del sector agrario? dentro de ese ámbito rural segregado empobrecido maltratado postergado dentro de eso está el sector agrario que es el hábitat del campesinado nacional en la agricultura moderna se utiliza todas las técnicas de la electrónica drones máquinas computarizadas inteligencia artificial subvenciones estatales para producir en las mejores condiciones en el Perú más del 60% de agricultura produce con herramientas prehispánicas tal como se muestra en la fotografía miren ustedes eso es sobre todo en la Serraní una mujer campesina barbechando la tierra con su bebé en la espalda es algo denigrante realmente pero los políticos les resbala esto no tienen sensibilidad social no les interesa de toda la superficie ¿cómo? de toda la superficie nacional de todo el territorio nacional la superficie agropecuaria ocupa prácticamente la tercera parte del territorio nacional y la mayor cantidad de superficie agropecuaria de cultivos y crianzas está en la sierra entonces si allí está la mayor cantidad de unidades agropecuarias es a esa región la que tendríamos que darle prohibidad en la atención del Estado pero no ¿dónde están las irrigaciones? en la costa en la sierra no en la tierra que cultivan con secana con la lluvia en la costa no en la costa con nuestro dinero con nuestro que pagamos con los impuestos con el dinero del Estado se construye irrigaciones para entregar al neolatifundismo pero es así como se maneja el país mire el presupuesto nacional no se está en primer lugar educación salud transportes ¿no? en transportes donde está toda la corrupción salud con los hospitales para las obras como Bezcarra recibió las coimas por las obras de los hospitales en educación los colegios ¿no? y así tenemos todos sectores no son reproductivos el Estado no invierte en sectores reproductivos para que generen riqueza y con esa riqueza mismo mejorar las instalaciones rurales en educación salud etcétera el agro está postergado al noveno lugar este es el presupuesto del 2023 es decir no se prioriza las inversiones reproductivas para el crecimiento económico y la acumulación y la acumulación fiscal se prioriza el gasto y la corruptela de obras para los buitres de la construcción por eso es que no quiere que el Estado tenga las empresas no tengan ni siquiera en los sectores estratégicos para que sea el sector privado el que se llene los bolsillos a costa del Estado entonces tenemos pues una situación bastante caótica pero miren ustedes los gobiernos regionales ellos tienen un presupuesto anual pero de su propio presupuesto lo que dedican al agro es una miseria miren en la Cajamarca que tiene la mayor cantidad de unidades agropecuarias donde estuvo Patria Roja con Gregorio Santos el gobierno regional solo le asigna al agro el 1.1% eso es increíble pero es así y así tenemos todas las regiones ¿no? que le dedican al agro casi nada porque el agro no da coimas los campesinos no tienen para dar coimas las coimas están en las sobras de infraestructura y no en el campo y así podemos ver en el ministerio de agriculturas el grueso del presupuesto se va en inversiones de infraestructura entonces van en chavimochir en majes en todas las irrigaciones de la costa que van a beneficiar a las transnacionales que son los nuevos latifunditas para actividades de capacitación asistencia técnica muy poco entonces esa es la situación en que se maneja el país en cambio la situación en que viven los agricultores según los datos del mismo censo el 14% de los agricultores son analfabetos el 30% solo tiene primaria incompleta ni siquiera completa entonces los productores no tienen capacidad de conocimientos ni formación tecnológica para la producción son muy pocos la cuarta parte es la que llegan a secundaria y muy pocos a la educación superior en todas esas condiciones de pobreza de abandono en fin ¿qué le queda al agricultor? si no tiene ganancias no tiene utilidad no tiene rentabilidad nada más que aferrarse a la agricultura familiar en donde todos trabajan y las mujeres con los bebés a la espalda trabajando en el barbecho de la tierra pero recurren a la agricultura familiar no por tradición ancestral o por costumbre tradicional sino porque no tienen otra alternativa frente a la pobreza no tienen dinero para pagar salarios hay nadie gana salario en la agricultura familiar ni dominical ni vacaciones ni tiene seguro social ni maternidad ni CTS ni jubilación son los parias de la sociedad peruana entonces ni FONAVI ni AFP ni nada con esta pobre gente esta es la situación de los agricultores el 97.6% es agricultura familiar de las unidades agropecuarias del Perú sobre el 2.4% es agricultura no familiar como productores individuales dueños de fondos pequeñas empresas no pero el 88% de la agricultura familiar es agricultura de subsistencia y muy pocos que producen para el mercado o una parte para el mercado entonces si el 88% es agricultura de subsistencia eso es algo terrible para un país pero a los políticos ni les conmueve porque no la sufren la agricultura no familiar es el 2.4% ahí están todas las empresas dentro de este pequeño porcentaje del 2.4% de las unidades agropecuarias el 5% de eso son grandes empresas ahí están los consorcios empresariales transnacionales subsidiados por el Estado tienen beneficios tributarios y régimen laboral excepcional y es el nuevo latifundismo corporativo que promueve el Estado poniendo a su disposición todas las irrigaciones sufragadas por nuestros impuestos para los pequeños agricultores nada para los neolatifundistas todo que esa es la manera de gobernar entonces tenemos entre los nuevos latifundistas al grupo Gloria que tiene no solamente los complejos agrinutales azucareros de la libertad sino también en las irrigaciones de Olmos en Lambayeques y en otras irrigaciones tiene más de 100.000 hectáreas la agricultura los campesinos tienen apenas dos hectáreas media hectárea cinco hectáreas pero nunca hubo una situación en que una empresa fuera dueña de 100.000 hectáreas ni antes de formular siquiera el grupo Romero tiene 36.000 hectáreas en costa y en selva el grupo Camposol 25.000 hectáreas el grupo Virú 23.000 hectáreas 10.000 propios y 13.000 alquiladas la corporación Damper 20.000 hectáreas Agrovisión de Perú Sac es una empresa norteamericana 15.000 hectáreas Vitapro 7.400 hectáreas Misión Produce eso también capital norteamericano 6.200 hectáreas Complejo Agroindustrial Beta que tiene 42 fondos tiene 6.000 hectáreas Sociedad Agrícola Rapel 6.000 hectáreas Cerro Prieto que son Holden de Estados Unidos 5.764 hectáreas El Pedregal 5.290 hectáreas y bueno y sigue la lista de unas 50 empresas que son latifundistas y miren ustedes la lina azul que representa el PBI puede estar subiendo y bajando pero las empresas las difundistas de la agroexportación miren en el año 2000 exportaban a menos 640 millones de dólares este año han llegado miren sube sube cada año aumenta sus exportaciones y este año han barrido el año 2023 han batido el récord con más de 10.000 millones de dólares exportados varios asientos moneros si vienen a abrir con esa cantidad de exportados pero es así mientras el agricultor va perdiendo los consorcios transnacionales se van enriqueciendo cada vez más entonces lo que producen para el mercado interno sus precios que estaban protegidos eran altos pero en cada quinquenio se ha registrado una descendencia hasta el 1.8 que ha perdido valor los precios están por los suelos entonces los precios bajan no tienen rentabilidad la rentabilidad desaparece los agroexportadores se llenan de riqueza y los que producen para el mercado general se rebaten en la peor pobreza pero pese la precariedad del sector agrario miren ustedes estos son datos del INEI el agro genera el 23 9% del empleo en la ciudad si en esas condiciones las peores condiciones el agro genera este porcentaje de empleo ahora que no hay empleo ahora que hay tanta delincuencia por desempleo ¿por qué no invertir en el agro para generar mayor cantidad de empleo? bueno son formas de gobernar el agro tiene presencia en el 95% de los distritos del país en todos está el agro el agro naturalmente es el proveedor de alimentos y de insumos industriales ¿no? contribuye con el 7.1% al PBI nacional en las peores condiciones de ustedes ahora si el agro recibiese siquiera equitativamente un trato del estado que lo proteja y lo impulsa indudablemente que su partición sería mayor como era en otros años en otros años por ejemplo hacia 1940 un solo cultivo el algodón cubría el 31.8% del valor de las exportaciones la minería solo el 23% un solo cultivo en ese año daba empleo a 117.726 trabajadores cuando la población peruana era de 7 millones ahora somos 35 millones la mitad de la población de la costa vivía del algodón porque en el algodón en el cultivo se utilizan cantidad de mano de obra en la cosecha para retirar las bellotas son miles de puestos de trabajo sobre todo para las mujeres de ahí pasa a las desmontadoras donde se extrae la fibra la pepa para la producción de jabón aceite porraje para ganadería etcétera también absorbe gran cantidad de mano de obra y la silandería con miles de puestos de trabajo la industria textil que produce las telas de todo tipo son un montón de fábricas y la manufactura de confección de ropa todo tipo de confecciones sobre fibra de algodón de lana de oveja de alpaca pelo de vicuña etcétera pero miren si esto es un solo cultivo que sería si promovemos en más de 100 cultivos comerciales que tiene el país pero la política agraria ha sido adversa se ha eliminado el cultivo de algodón se queda muy poco y así podíamos ir mencionando una serie de barbaridades ahora todos nosotros buscamos que nuestros ideales se cumplan con un gobierno favorable si nos organizamos como partido político o como grupo político bueno ¿cuál es nuestro plan agrario? ¿cuál es nuestro plan de desarrollo? ¿cuál es el plan multisectorial? ¿estamos preparados para gobernar? si estamos preparados ¿cuál sería nuestro proceder gubernamental con respecto al agro? bueno les dejo la interrogante muchas gracias ¿cuál es el plan de desarrollo? Gracias.